Hola a todos, soy Germán Terch, eurodiputado del grupo ECR del partido Vox de España. Quiero comentar esta situación extraordinaria, estos acontecimientos maravillosos que se están produciendo en Cuba, donde el pueblo por fin, seis décadas después, se levantan y hacen lo que han soñado tantos cubanos, tantos demócratas en todo el mundo han soñado con que este levantamiento del pueblo contra un régimen canalla, contra un régimen, una dictadura comunista que los aplasta, que los maltrata, mientras viven privilegiados los dirigentes, la nomenclatura, todos en torno a los Castro, en torno a Díaz-Canel, todos aquellos que tienen, reciben desde el extranjero todo lo que necesitan, que viajan como quieren, que tienen divisas y tienen yates y tienen la gran vida mientras el pueblo pasa hambre. Yo esto lo he visto antes, lo he visto antes en Europa Oriental, he visto a los pueblos levantarse, cuando Juan Pablo II les dijo no resignéis y primero fueron los polacos, después los húngaros, después los alemanes orientales, los checos, los rumanos, los búlgaros y todos accedieron a la libertad. Y en todos estos países hubo dictadores que dijeron lo mismo que Díaz-Canel ahora, que ellos son muy buenos con el pueblo, pero que como el pueblo no les obedezca van a matar al pueblo, que lo van a pasar por las armas como amenazaba por televisión. Está sucediendo un milagro en Cuba, si este milagro se mantiene, si hay fuerza, si hay estructuras para que esta gran revolución, la auténtica revolución de la libertad, se produzca, caerá este régimen maldito que durante 60 años ha sido un foco infeccioso que ha exportado terrorismo, narcotráfico, crimen, odio, ideología miserable, todo esto a toda América y al resto del mundo. Si en Cuba estalla la libertad, tendremos en toda América un cataclismo en favor de lo mejor y del bien, de la libertad al fin.